Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les quiero platicar acerca de la tecnología NFC en sus teléfonos Android. Están viendo ustedes dos teléfonos Android, ambos de Samsung. Este es el Samsung Galaxy S3, que tiene esa tecnología NFC. Y este es el Samsung Galaxy Nexus, que también tiene esa tecnología. Esta tecnología NFC significa Near Field Communications y es simplemente un protocolo de comunicación de proximidad. Cuando ustedes tienen dos teléfonos y quieren compartir algo, una fotografía, una página web, etc. Con los dos teléfonos basta con que los peguen, se toquen por detrás y pasa eso. Pero cuando tienen solamente un teléfono, ¿qué es lo que pueden hacer con su NFC? Por cierto, estos teléfonos son los que tengo a la mano, pero también hay otros que tienen NFC. Por ejemplo, el Sony Xperia S o el Sony Xperia P, que incluye unas etiquetas que se llaman SmartTax. Precisamente, algo así es lo que vamos a platicar. Samsung también tiene unas etiquetas que se llaman Tectiles. Y esas etiquetas sirven para programar tareas. Vamos a suponer que ustedes tienen una de ellas en su casa. Cada que lleguen a su casa, quieren activar la red inalámbrica. Y cada que se van, la quieren desactivar. Bueno, como no tenemos esas etiquetas en México a la venta, las Tectiles y las SmartTax de Sony se venden únicamente en la caja, pues yo les tengo aquí la alternativa. Estas tarjetas tienen tecnología NFC. ¿Y dónde las saqué? Bueno, estas son del metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo. Estas son del tren suburbano también. Esta es una tarjeta de acceso que me dieron en un evento. Y si ustedes no tienen alguna de estas, o revisen. Revisen porque a lo mejor la tarjeta de acceso de su oficina o de su escuela tiene la tecnología NFC. Vamos a hacer una prueba. Fíjense en mi teléfono. Si hacemos un zoom. Fíjense en mi teléfono y pueden ustedes ver aquí que está encendido el indicador de Wi-Fi. Estoy usando la red Wi-Fi. Pero, como les dije, puedo programar una tarjeta. Esta ya está programada previamente. Para activar o desactivar el Wi-Fi. Entonces, basta con que la tarjeta toque la parte trasera del teléfono para que desactive el Wi-Fi. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a tocar. Y entonces, a partir de ese momento pueden ver que ya no está el Wi-Fi y ahora estoy conectado a la red 3G. Si ponen el video en cámara lenta, pueden ver lo que pasó. Al momento que la toqué, hizo un sonido y me indicó que había activado o desactivado la red Wi-Fi. Vamos a hacerlo otra vez para activarla. Lo que vieron ustedes fue la aplicación que se encarga de hacerlo. La indicación. Y ahí está. Se tardó un poquito en agarrar la red, pero ahí está otra vez ya activada la red Wi-Fi. Como les dije, esta tarjeta ya está programada, pero estas otras no y les voy a enseñar a programarlas. Premiamente instalé una aplicación que se llama NFC Retag que pueden ustedes descargar gratuitamente del Google Play, de la tienda Google Play. Es esta. Hay una versión gratuita y hay una versión pagada y con esta gratuita pueden ustedes hacer todo lo que vamos a ver aquí. Tendrán ustedes la oportunidad de ver la configuración. Pueden activar algunas cosas ya después que tengan tiempo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se activa una tarjeta con la aplicación que les di. Esta tarjeta no tiene nada programado. Al momento que la toque, se va a activar la aplicación y me va a decir tengo una nueva tarjeta. La quiero agregar o cancelar. A lo mejor a veces lo hacen por error. No sé, el otro día puse mi teléfono encima de la cartera y tenía una tarjeta y no quería agregarla. Pero entonces le podría cancelar. Pero aquí le pongo agregar. Esta tarjeta la voy a tener en el auto. Entonces aquí en el nombre le pongo auto. Y le digo que cuando me subo al auto voy a agregar las actividades. Cuando me subo al auto me lance aquí en el launcher. Escojo todas las... alguna aplicación. Cuando me subo al auto que lance la aplicación Waze que es la que uso para navegar. Es un GPS que me dice cómo está el estado del tránsito. Entonces Waze. Ok. Si quiero que además haga otra cosa le puedo agregar otra actividad. No me limito a una. Aquí en actividad escogen ustedes si quieren activar o desactivar la red LAN el Wi-Fi el Bluetooth el modo del timbre el volumen. Aquí hay muchas otras opciones. El modo de auto llamar a alguien poner un alarma etc. Pueden ustedes escoger cualquiera de estas. Yo solamente quiero la de Waze y ya está lista mi tarjeta. Entonces esa tarjeta la dejo ahí en el auto pegada o en un lugar a la mano. Cuando llego al auto solamente la toco y ahí está el Waze. Ya está ya lista la aplicación para usarla solamente con tocar la tarjeta. llego de nuevo a casa y me encuentro en la puerta con esta otra tarjeta la toco de nuevo y me activa el Wi-Fi. Así de simple. Lo pueden ustedes hacer con cualquiera de los teléfonos que les mencioné con cualquier tarjeta que tengan a la mano con tecnología NFC basta con que bajen la aplicación pegan la tarjeta y si les responde que es una nueva tarjeta aceptada pues la programan Estas son las que pueden estar disponibles y encontrar fácilmente por lo menos de México nuestras tres y si esas las usan para algo pues búsquense alguna que tengan por ahí teléfonos de acceso o que cualquier cosa que usen para como proximidad para pegar a algo y tener acceso o que pase algo a lo mejor tienen la tecnología NFC Bueno pues ahí tienen yo soy David Ochoa y gracias Bye ¡Gracias!